Creo que esta es de las lecciones más importantes que yo he aprendido financieramente. Somos un conjunto de todo. Somos un conjunto de varias cosas que forman tu yo. Entre esos están las finanzas, tu desarrollo personal, tu amor propio. Hola, ¿cómo están? Soy Vicky y hoy les traigo 7 lecciones financieras que aprendí desde que soy mamá. Estoy casi segura que para todas las que somos mamás, la vida nos cambió en el momento en que nacieron nuestros hijos. De una forma, de otra, en nuestra carrera, en nuestra vida, en nuestra forma como vemos las cosas. Ya sea positiva, negativamente, porque no nos digamos mentiras, esto no es 100% perfecto y eso está bien. Lo que sí es verdad es que aprendemos y aprendemos un montón. Por eso hoy les traigo 7 lecciones financieras que he aprendido en mi vida como mamá. Lección número 1. La educación financiera es esencial. La verdad es que siempre sabemos la importancia del dinero, que tenemos que usarlo, que es necesario. Desde que comenzamos nuestra vida de adultos sabemos que necesitamos dinero para todo. Pero no sabemos la importancia de la educación financiera. Y realmente creemos que la educación financiera es estudiar economía, negocios internacionales, contaduría y nada puede estar más lejos de la realidad. Al ser mamás es supremamente importante aprender educación financiera porque ya no solamente somos nosotras contra el mundo, pongamos, o nosotros y nuestra pareja contra el mundo, sino que ya hay otra persona que depende de nosotros. Ojo, y eso también incluye a las mamás en casa como yo, porque en su mayoría creemos que no lo necesitamos o que no somos capaces o peor aún que no tenemos derecho a opinar de las finanzas de nuestras familias. Y eso no es así. Nosotras también tenemos derecho y tenemos el deber de saber mover las finanzas de nuestras familias. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo producirlo? Educarnos financieramente nos abre la mente a muchísimas posibilidades. ¿Cómo invertir? ¿Cómo hacer un presupuesto? ¿Cómo manejarlo mejor? ¿Cómo reducir gastos? Todo eso lo da la educación financiera. Así que no es solamente para esa gente que estudia números, no. Es para todo el mundo, principalmente y sobre todo, obviamente, porque yo soy mamá en casa, para nosotras las mamás. Lección número 2. Gastar con intención. Estoy segura que como soy yo y como es este canal, estabas pensando que te iba a decir, crea un presupuesto, ¿verdad? Déjame en los comentarios si creiste eso. Y sí, tener un presupuesto y saberlo manejar es muy importante para nosotras las mamás, principalmente si eres mamá en casa y vives tu familia con un solo ingreso. Pero si lo que quieres es administrar tus finanzas de una forma más efectiva, lo que tienes que hacer es cambiar de mentalidad y cambiar tus hábitos de gasto. Y eso significa gastar intencionalmente. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa gastar con intención? Significa que cada vez que tú vayas a hacer una compra que no sea necesaria, es decir, esto no va con la comida básica, esto no va con los servicios, con la ropa que necesite tu familia, sino cosas que no necesitas. Te preguntes, ¿vale la pena gastarme este dinero en este artículo, en este servicio, en esta cosa? Y cuando tú analizas bien si vale la pena o no, eso quiere decir un estudio de costo de beneficio, te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces no es la mejor idea. Pero cuando la respuesta es sí, que sí vale la pena comprar ese artículo, lo haces de una manera más tranquila. Porque primero, sabes que tienes el dinero para pagarlo, que no te vas a endeudar, que sabes que es algo que vas a utilizar y eso te quita estar comprando compulsivamente. Y también tienes la certeza que es algo que va a llenar a ti y a tu familia, que es algo que los va a hacer felices de alguna manera. Lección número 3. Trabajar por la independencia financiera. Ser mamá es un trabajo de tiempo completo. En mi casa vivimos con un solo ingreso y de hecho hice hasta un video de cómo vivir con un solo ingreso. Pero eso no quiere decir que yo considere que esa sea la situación ideal, ni para mí, ni para mi familia. La idea es que encuentres algo lo suficientemente flexible para que puedas adaptar al horario de tu familia. Ya existen diferentes tipos de trabajo que puedes hacer desde tu casa. La idea es que encuentres uno que se adapte a tu horario, que se adapte a ti y a tu familia. Si definitivamente no encontraste ninguno que funcione para ti o para tu horario o con la dinámica de tu familia, entonces sería crear un negocio. Un negocio puede ser con algo que tú sepas hacer y puedas vender. O si tienes una carrera, trabajas en cierto ámbito, sabes alguna cosa, la puedes enseñar o puedes ofrecer tus servicios como freelancer. Yo no estoy diciendo que sea fácil y que eso sea sencillo, que cualquier cosa tú puedes hacer lo que sea, pero vale la pena intentarlo. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo soy consciente y yo estoy segura que una familia puede vivir con un solo ingreso, pero eso no te ayuda a ti ni como mujer, ni como persona, ni para tu desarrollo personal, ni para tu autoestima. Honestamente, yo no me siento ninguna mantenida ni nada porque yo pues trabajo y atiendo mi casa, atiendo mi esposo y todo eso. Pero sí me gustaría ser financieramente independiente y trabajo cada día por ello. Así que te invito que si no lo eres, por favor, por favor, trabaja por ello. Lección número 4. Ahorra como si no hubiera un mañana. Créanme que ahorrar ha sido uno de los mejores hábitos que yo he adquirido en este viaje financiero. Y sinceramente se los digo completamente en serio. A mí me da alegría y satisfacción ver cómo se llena y cómo voy llegando a mi meta cuando tengo una meta de ahorro. Eso es una cosa que yo no puedo explicar. Me fascina hacer eso. Principalmente el fondo de emergencia. El fondo de emergencia fue algo que yo lo veo crecer y a mí me llena de alegría, honestamente. Y esto te da una tranquilidad y una paz que no te alcanza a imaginar. Desde que nació mi hija, mi mayor preocupación, y yo creo que la mayoría de las mamás, es tratar, tratar no, poder proveerle todo lo que ella necesita, poder suplir sus necesidades básicas. Esa es mi mayor preocupación. Y tener un fondo de emergencia te permite que si algo pasa, puedes pagarlo y seguir adelante. Y no te agobies y no te vuelves loca así que ahora qué voy a hacer, qué va a pasar. Esto es una tranquilidad que eso no se lo deja nada más. Así que por favor, comprometete a poner todos los meses una cantidad de dinero en ese fondo de emergencia y alimentarlo. Y me lo va a agradecer. Me lo va a agradecer. Lección número 5. Tener un plan de comidas. La comida es uno de esos ítems de tu presupuesto donde más se gasta dinero, principalmente si no tienes una organización. Y si además eres como yo, que no te gusta cocinar, entonces el plan de comidas te libera de una carga mundial. Sí, efectivamente, como lo oye, soy ama de casa y no me gusta cocinar. El plan de tu comida te ayuda a organizarte, te ayuda a ahorrar tiempo, te ayuda a disminuir las comidas fuera si lo que quieres es ahorrar. Y ya lo dije, pero ahorras tiempo. ¿Tiempo que vas a utilizar para qué? Para poder generar más ingresos. Lección número 6. Ninguna decisión que haya tomado antes va a dictar mi futuro financiero. Miren, todas hemos tomado malas decisiones con el dinero en algún momento. Personalmente, mis principales fueron no ahorrar cuando tenía un buen ingreso y ningún tipo de gastos. Y manejar las tarjetas de crédito como una loca. Y me preocupo por eso, no. Y me castigo todos los días por ello, no. ¿Por qué? Porque esas son las decisiones que tomó mi yo del pasado, hace 10 años, hace 12 años, hace 5 años, pero no son las decisiones que yo estoy tomando ahora. Esas cosas que tú hiciste antes son las que determinaron tu presente, lo que estás viviendo en este momento o lo que viviste hace un tiempo corto. Pero lo que estás haciendo ahora es lo que realmente va a determinar tu futuro. Entonces te digo, de mamá a mamá, no dejes que esas decisiones te paralicen. Todos en algún momento metimos la pata. Todos en algún momento hicimos algo que no debíamos. ¿Qué tienes que hacer ahora? Educarte financieramente para que esos errores no se vuelvan a cometer. Aprende de ellos y no lo vuelvas a cometer. Y aprende a administrar tus finanzas de una forma diferente, de una forma que puedas ayudar a tus familias a ir adelante y que pueda brindarle un futuro mejor a tus hijos. Y para ti también, ¿por qué no? Lección número 7. No te conformes con unas finanzas mediocres. Dejé este consejo para el final porque me parece uno de los más importantes. Si quieres progresar financieramente, no puedes aceptar la idea de que estar endeudado hasta el cuello está bien. Que no llegar a fin de mes es algo normal porque todo el mundo está en la misma situación. No puedes aceptar la idea de que esos son los ingresos que tengo y no aspirará más. No puedes aceptar la idea de ser financieramente dependiente. No puedes aceptar esa idea. Ahora, ¿cómo no aceptas esa idea? Educándote de todas las formas posibles. De mente, de cuerpo y de alma. Aquí creo que esta es de las lecciones más importantes que yo he aprendido financieramente. Somos un conjunto de todo. Somos un conjunto de varias cosas que forman tu yo. Entre esos están las finanzas, tu desarrollo personal, tu amor propio. Todo eso tiene muchísimo que ver. Si tú en este momento aceptas que esta es la situación que tienes y que no puedes aspirar a más, aquí te vas a quedar. Ahí es donde te vas a quedar. Y no puedes permitirte eso porque por lo menos yo quiero lo mejor para mi hija. Y estoy segura que tú como mamá quieres lo mejor para tus hijos. Y tienes que creerte que lo puedes lograr. Tienes que creerte que eres capaz de hacerlo. Tienes que confiar en que tus decisiones financieras son las suficientes, pues en el momento, lo que se pueda, para poder mejorar poco a poco la situación de tu familia. Pero tienes que creerlo y no te puedes conformar. Esto no tiene nada que ver con ser mal agradecido. Tú agradeces todos los días lo que tienes, pero siempre aspira a más. Y llévate esto siempre en la mente. Puedes ser una mamá en casa, una mamá que trabaja, una mamá soltera y puedes prosperar económicamente. Que eso no se te olvide jamás. Realmente espero que estas lecciones financieras te hayan servido muchísimo. Pues realmente esto fue lo que yo aprendí. Cuéntame qué has aprendido tú. Qué lección financiera has aprendido tú desde que te convertiste en mamá. Déjamela en los comentarios. Y ya que estás por ahí, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Si te gustó este video, dale like y compártelo a alguien que creas que le pueda servir. Y también tienes la... ¿La qué? Ah. Y no solo no es la situación ideal para ti, sino no es la situación... Dije muchas veces situación ideal. Hace calor. ¡Suscríbete al canal!